Minutos 16 grados centígrados, ya sabe usted que estamos a su disposición, comuníquese al 844-11010. Mientras tanto, vamos a platicarle lo que ocurrió en las carreteras aquí aledañas a la región sureste y es que una complicada carga vehicular fue la que se presentó la mañana de este jueves sobre la carretera Saltillo-Monterrey debido a un par de accidentes viales que trastocaron el tránsito y dejaron daños materiales de consideración. La mañana de este jueves se registró intenso caos vehicular en la carretera Saltillo-Monterrey a consecuencia de por lo menos dos accidentes que además dejaron un saldo de cuantiosos daños materiales. El primer percance ocurrió alrededor de las 7 horas en el kilómetro 16 a la altura del puente Paso del Águila donde el conductor de un Peugeot 206 que transitaba de sur a norte a exceso de velocidad impactó por alcance a una Chevrolet Tracker. La colisión provocó que la camioneta saliera proyectada a algunos metros y se estrellara contra un Nissan March lo que dejó daños en las tres unidades. A raíz de lo anterior, el tráfico en la zona comenzó a complicarse y se formaron largas filas de vehículos lo que dio paso a otro accidente en el kilómetro 14 entre un Mazda 2 y una Ford F-150. Se informó que ninguno de los hechos de tránsito dejó personas lesionadas por lo que elementos de la policía municipal se movilizaron para tomar conocimiento de ambos y agilizar el tráfico. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.